¿Qué grande sería que una tienda se montara en el tiempo en que tardas en escuchar esta frase? ¡Qué grande! O que unas gafas para nadar llevasen cristales graduados para ver bien de lejos o verlo todo. O que alguien inventara este ping-pong para jugar en cualquier parte y aburrirse fuera lo más complicado del mundo. ¡Eso! ¿Y qué grande sería que un niño escalara de forma segura su pequeño brez con un arnés a su altura? Y que lo más difícil de hacer skolkel fuera saber pronunciar bien la palabra snorkel. O que empezar a ir en patinete no fuera como pensar en el túnel circular de átomos. Al igual que sería un detallazo que te diésemos ahora tres segundos para pensar en la frase de antes. Sí. ¿Cómo sería muy grande que un despertador te despertara con una colleja para salir a correr? Eso no. Pero lo que sí sería muy grande sería que un super balón de baloncesto se autorreparase de los pinchazos el solo. Como si nada. O que un chaleco para navegar fuera abriga flotable. Es decir, que te abrigase y también te hiciese flotar. O bien que un patinete fuera como dos patinetes para poder siempre compartirlo con los peques. Pues eso. Que todo esto ya lo podéis encontrar en nuestra web y en todas las tiendas de Caldón. Aunque sería muy grande que siguierais proponiendo cosas con el hashtag que grande sería. Y tal vez, quien sabe puede, vuestra idea sea la siguiente. Y así seguir haciendo el deporte más grande del mundo aún más grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!